Nos encontramos en el Centro Cultural Juan Becman Gallardo, desde el Salón Magno, que es el recinto en el que tenemos la exposición de carruajes por los caminos de tequila y Jalisco. Los medios de comunicación que en aquellos días ayudaron a que las comunidades se mantuvieran en contacto. La colección de carruajes es muy importante a nivel mundial, no solamente por el contenido que tenemos, sino por lo que representa y por su estado de conservación. Una de nuestras piezas más emblemáticas es este carruaje, el Black Drag. Es un carruaje que se hacía exclusivamente para la realeza. Este estaba asignado en la realeza inglesa. Es un carruaje que si se fijan en esta fotografía que tenemos en exposición, se fue asignado a la familia Spencer. Es en el carruaje en el que se movió la familia de la princesa Diana cuando se casa con el príncipe Carlos. Es un carruaje que, por casualidades de la vida y en una subasta en Londres, Inglaterra, pasa a ser parte de la colección y del acervo de la empresa. Es un carruaje único, espectacular. Y así, tal cual está, el estado de conservación es impecable gracias a las condiciones con las que se cuidan las piezas históricas en Inglaterra y, por supuesto, al trabajo y el esmero que nosotros ponemos en la preservación de todas las colecciones y todo el acervo que se tiene en la empresa. Continuamos en el salón con la exposición de carruajes. La colección que nosotros tenemos es impecable. La verdad es que, si se fijan, aquí en exposición tenemos nada más siete piezas, pero la colección de nosotros es mucho más amplia. Tenemos máquinas de vapor del siglo XVII. Tenemos, bueno, por supuesto, el José Correo Express, que es nuestro tren que circula todos los miércoles por los rieles y que trae pasajeros, que es de la época del porfiriato. Tenemos también los vagones. Tenemos también los vagones que ustedes pueden ver en exposición ahí en los jardines. Tenemos el Santa Elena y el Hacienda Centenario, justamente, que eran dos plataformas que circulaban para el traslado de las familias. Y como eso, pues todos los carruajes que tenemos, ustedes pueden ver la colección de autos aquí en la fábrica La Rojeña, lo que tenemos en exposición en todas nuestras áreas. Nos sentimos muy orgullosos del acervo que tenemos de todas estas colecciones y, sobre todo, poderse las compartir a todos nuestros visitantes para que se den una idea del gran acervo que tiene la empresa y de todo lo que tenemos que compartir con todos los visitantes. Vengan a visitarnos y les prometo que no se lo van a perder. No se van a arrepentir. Tienen que estar aquí y acompañarnos para que puedan conocer toda esta grandeza que tiene nuestro México.